Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! Les voy a hacer una deliciosa comida. Mientras tanto, jueguen con cuidado. ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas, si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu Humito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas, si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan tan pesquito Abre un grifo azul y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡Las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto! ¡Antes de tocar! ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa tan, tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas, si lo tocas No, 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 no te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu Humito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha Te quemas, te quemas, si juegas con eso No, 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 no es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan tan pesquito Abre un grifo azul y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan, no se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar Central de emergencia ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? ¡Vamos! ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo que es bien largo! ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa por donde sale agua! ¡La usamos para apagar el fuego! ¡No, no, no! ¡Eso no es así! ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Woo-hoo! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pim Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy largo ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa porque no es una manguera ¡Entonces! ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! Eso no Eso no es así ¡No, no, no! Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! Tenía mucho miedo ahí arriba ¡Ya estás a salvo! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡La tortuga está atascada entre los árboles! ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa muy afilada ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que usamos para cortar madera! ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Piu! ¡Estoy a salvo! ¡Qué bueno que no estés herido! ¡Llámanos siempre y cuando necesites ayuda! ¡Gracias! ¡Qué caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Quema, quema, quema ¡Auch, auch! La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica, pica ¡Auch, auch! Mi pie se hinchó Y está morado Te esquizaste el todillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, auch! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Auch, auch! Me sale sangre De la nariz O no, tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! Recuerde 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 ¡Los primeros auxilios! Recuerden los primeros auxilios Y si es tan grave Visiten al doctor ¡Prométalo! Oh, algo está mal Debe haber un incendio en el planeta Tierra Entonces pongamos manos a la obra Pinkfong, ¿estamos listos para movernos? ¡Listos! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! Ven con nosotros ¡Yoy, yoy! Ya no esperes más ¡Oh, vamos! Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé Baila a toda hora en todo lugar Pinkfong y Tiburón Bebé ¡Aventuras de baile! Abran paso, abran paso ¡Wow! ¡Un camión de bomberos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Cuando hay un incendio El camión de bomberos Siempre aparece ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Bombero Tiburón Bebé! ¡Vayamos a ayudar también! ¡Ja, ja, ja! De acuerdo Transformémonos en bomberos Y apaguemos el incendio ¡Ja, ja, ja! Tranquilo ¡Allá vamos! ¡Sí! Cuando hay un incendio Llamen a los bomberos ¡Ajá! Para proteger el planeta Llegaron ¡Los bomberos! ¡Ayuda! ¡Seamos valientes y apaguemos el fuego! ¡Push! ¡Push! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdame! ¡Con mis aletas! ¡Push! ¡Push! ¡Apago el incendio! ¡Fueron tan valientes al apagar el incendio! ¡Son geniales! ¡No hay problema! ¡Debíamos hacer algo! ¡Por supuesto! ¡Somos bomberos valientes! ¡Seamos todos valientes bomberos y apaguemos los incendios juntos! ¡Sí! ¡Todos podemos ser valientes bomberos heroicos que ayudan a proteger el planeta! ¡Todos en marcha! ¡Abran pasos! ¡Vienen los bomberos! ¡Zum! 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 ¡Din! 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 ¡ ¡Echa el agua! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Vamos, bomberos! ¡Zoom, zom, zom y zom! ¡Zoom, zom, zom y zom! ¡Zoom, zom, 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 zom! ¡Alguien en los bomberos! ¡Zoom y zom, quieren ya! ¡Aventuras de baile! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno, primero tomemos un carrito. ¡Aquí empecemos la compra! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Trepo, 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 trepo Para alcanzar el juguete trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Trepo, 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 trepo Trepo, 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 trepo Para alcanzar el chocolate trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh, espera! Corro, 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 corro Para saludar a mi amigo, corro ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo Corro, 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 corro Para probar la comida, corro ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Oh, la puerta se abre y cierra sola! Salgo y entro y lo repito ¡Qué divertido jugar en la puerta! ¡Pip, pip, paren! No jueguen en la puerta, es peligroso Esperen que se abra y pasen ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Mamá Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, bailan por el mar Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, bailan por el mar Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, bailan por el mar ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!